Definitivamente con Jaira Isisabalosa Definitivamente A todas, a todos, un saludo lleno de amor porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes, con amor todo tiene sentido Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor Hace más de 100 años, los italianos descubrieron un parásito que causa la malaria Hace más de 50 años, de manera rigurosa, se trabaja en busca de desarrollar y de llegar a tener la vacuna contra la malaria Cada minuto en África, especialmente, que tiene muchas costas, muere un niño Y nosotros en Colombia tenemos una incidencia bastante alta en la costa del Pacífico Nosotros estamos en el Centro de Investigación Científica Caucaseco Y es de orgullo de vallecaucanos, de caleños y de colombianos Decir que este centro trabaja coordinando varios países del área y van a llegar más ¿Por qué? Por su calidad científica, por su seriedad, por su rigurosidad Y por una serie de aspectos que vamos a ir develando o contándoles a ustedes Y tenemos a la doctora Miriam Arevalo, la directora científica de Caucaseco Doctora, bienvenida, es un placer y como decía en la presentación, un orgullo vallecaucano estar con ustedes aquí Jairo, muchas gracias, estoy muy complacida de que el Canal La Catorce esté interesada por nuestros proyectos de investigación Aquí en un rinconcito de Cali Sí, un rinconcito que ya es famoso a nivel mundial y que ha tenido unos reconocimientos de los que vamos a hablar muy importantes Centro de Investigación Científica Caucaseco, doctora Miriam, ¿qué es? Es un consorcio de instituciones que se crearon o que nos unimos para crear fortalezas para desarrollar investigación en Cali ¿Cuánto hace? Hace 30 años que iniciamos nuestras investigaciones y realmente el consorcio es un consorcio joven, no más de 5 años Y siempre desde hace 30 años pensando en llegar a desarrollar el antídoto contra la malaria Sí, efectivamente con el doctor Sócrates Herrera llegamos de Suiza después de hacer un entrenamiento en la Organización Mundial de la Salud Y vimos que había opciones para desarrollar un centro de investigación porque tenemos todas las fortalezas Principalmente aquí en Cali, en el Valle del Cauca para desarrollar el centro Nuestra motivación como personas que se motivan por la ciencia básicamente fue la malaria Y vimos esa opción desde hace muchos años, desde hace 30 años Hay que decir queridos televidentes que muchas instituciones del mundo hace más de 50 años Trabajan en pro de conseguir este antídoto o la vacuna para erradicar la malaria Y con orgullo, Vallecaucano y Colombiano, podemos decir que ya estamos en fase 2 Está bien dicho, ¿cierto científica? Bueno, el desarrollo de una vacuna contra la malaria, como usted la ha dicho, es bastante complejo Si estamos hablando ya de lo que son los ensayos clínicos como tal, son cuatro fases La vacuna más adelantada es la vacuna contra uno de los parásitos más virulentos que hay Que es el Plasmodium falciparum, que afecta principalmente poblaciones en África Como usted lo mencionó inicialmente, mueren alrededor de dos millones de niños al año Entonces, en este sentido, esta es una de las vacunas que más adelantada está Porque es la que más financiación ha tenido Hay una empresa farmacéutica que es GlaxoSmithKline, que ya lleva ensayos de fase 3 Que son ya ensayos directamente sobre las regiones endémicas Probando uno de los candidatos a vacuna Contra Plasmodium falciparum Doctora, entonces el Centro de Investigación Científica caucaseco lo componen también otras entidades Sí, efectivamente lo que hemos hecho es unir fortalezas, como les mencionaba Con el Centro Internacional de Vacunas Que es un centro creado o apoyado por la Organización Mundial de la Salud Para crear un centro de excelencia para el desarrollo de vacunas Tenemos también el Centro Latinoamericano de Investigación en Malaria Que es uno de los 10 centros de excelencia a nivel mundial Para trabajar más en la parte epidemiológica, en los vectores y en la parte clínica de los individuos enfermos Y tenemos también otras instituciones aquí como el Laboratorio Azoclini Que es un laboratorio especializado en inmunología Que le da apoyo a estas dos entidades Y otra unidad que denominamos Centro de Biotecnología Animal Que gracias a la plataforma tecnológica que hemos creado en este centro Permite trabajar en otras áreas distintas a la malaria Doctora Miriam Arevalo Usted dice de unas fortalezas, nos ha señalado ¿Por qué ha sido tan difícil Si hay la tecnología, la parte científica En conseguir ya una vacuna Y erradicar la malaria en el mundo? Bueno, como le mencioné Parte de los problemas es que No es solamente Cuando estamos hablando de la malaria y el parásito Son varios parásitos Mencionamos que el Plasmodium falciparum es el más virulento Que afecta principalmente en África Pero nosotros también lo tenemos en Colombia Principalmente en los llanos orientales Y en algunas zonas de la costa pacífica Y el otro parásito que afecta principalmente a Colombia Es el que se llama Plasmodium vivax Que produce una enfermedad crónica Las personas se enferman Produce un gran impacto económico Porque en una familia todas las personas pueden estar enfermas Pero no produce tanta mortalidad Sin embargo, recientemente Se ha visto que en algunos países como Asia Que es también en donde esta enfermedad Es bastante importante Se están empezando a presentar casos de muertes Por Plasmodium vivax que no se habían visto Plasmodium vivax se considera que produce Una enfermedad benigna Pero ya estamos viendo casos de mortalidad ¿Cuáles son los problemas? Uno es que el tratamiento que existe hasta ahora Es básicamente medicamentos O sea, medicamentos antimaláricos La otra estrategia que se ha utilizado Perdón, ¿pero efectivos? Sí, efectivos Pero tenemos un problema Es que se están volviendo resistentes Los parásitos a estos medicamentos Por otro lado, el control de los mosquitos Porque los mosquitos son los que transmiten la enfermedad Entonces, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud Y otras instituciones en los gobiernos Han tratado de utilizar rociamiento con insecticidas Los mosquitos también se están volviendo resistentes a los insecticidas Entonces, ¿qué tenemos como estrategias en este momento? Es un diagnóstico temprano Para poder hacer un tratamiento oportuno Y alguna estrategia que es el de donar o darle a las personas Toldillos impregnados con insecticidas Para evitar el contacto entre el mosquito y el hombre Doctora Miriam, qué interesante, pero qué complejo Entonces, en la medida en que ustedes avanzan en la investigación Ellos mutan también a una resistencia Los mosquitos y los parásitos Sí, efectivamente los mosquitos se vuelven resistentes a los insecticidas Y los parásitos también a los tratamientos antimaláricos Entonces, por eso, de verdad que la estrategia más efectiva Es desarrollar una vacuna Pero es muy difícil desarrollar una vacuna Primero porque este es un parásito que tiene muchas fases Dentro del mismo individuo Se inicia por la picadura de un mosquito infectado Que transmite una forma Luego esa forma se transforma en otra en el hígado Y luego salen muchas a los glóbulos rojos Que infectan al hombre Y ahí es en donde empiezan las personas a tener síntomas Entonces, atacar o identificar partes del parásito Para desarrollar una vacuna Es lo que ha hecho complicado ¿Cuántos, Doctora Miriam, de los mosquitos y de los parásitos Tenemos aquí en el Centro Científico Caucaseco? Bueno, nosotros hemos creado una infraestructura Para estudiar todos los componentes Y poder desarrollar una vacuna contra la malaria Entonces tenemos una colonia de mosquitos Con uno de los vectores más importantes en todo el país Y de hecho casi en toda Latinoamérica Que es el anófeles albimanos Contamos con una colonia muy bien establecida Para estudiar el mosquito Y para poder hacer infecciones en el laboratorio Contamos con un centro de primates Que son uno de los modelos Que es certificado por la Organización Mundial de la Salud Como el más susceptible para infectarse con malaria humana Y hemos creado esta plataforma tecnológica Que ustedes seguramente lo van a ver fragmentada Y un grupo humano de personas, profesionales, multidisciplinario Que permite trabajar en diferentes frases Entonces trabajamos en la parte básica de la enfermedad En la parte de los estudios preclínicos con animales Y en los ensayos clínicos con el hombre Estamos desde el Centro de Investigación Científica Cauca Seco Vamos para donde están los mosquitos Vamos para allá sin ningún problema Ya regresamos Y lo prometido es esto Estar aquí donde están los mosquitos Bueno, uno de sus procesos biológicos Aquí estamos donde están las larvas Aquí se producen 40 mil mosquitos De 40 a 60 mil mosquitos diarios Pero hemos hecho el recorrido de una gran infraestructura Que indudablemente ha tenido el apoyo de muchísimas entidades Y muchas personas Eso como punto número uno Como punto número dos Doctora Miriam Encontramos gente joven Y sabe que advierto doctora Con toda sinceridad se lo digo Que toda esta gente joven Está colocando el corazón Es que se le ve en sus ojos La manera de trabajar aquí Sí, efectivamente Como mencioné Yo creo que lo más importante Es el grupo médico La capacidad humana de personas No solamente los médicos Sino todo el personal O sea, aquí tenemos un grupo multidisciplinario De personas que son Desde los técnicos del laboratorio Hasta el doctor Que está trabajando en los ensayos clínicos Y como ustedes ven acá Las personas que están trabajando En esta parte del laboratorio En la colonia de mosquitos Es un trabajo arduo Es un trabajo en donde usted ve Que ellos ponen su corazón Ponen su sentimiento Ponen su mejor voluntad Para trabajar en unas condiciones Como estar en Buenaventura Porque es la manera como el mosquito crece Y aquí estamos, digamos En lo que se puede considerar Doctora Miriam La materia prima Para la investigación Sí, es uno de los puntos Para toda la investigación O sea, si estamos hablando De investigación en malaria Tenemos que hablar de tres aspectos Uno es el mosquito Que es el vector Otro es el hombre Que es el huésped Y otro es la infraestructura Con la que estamos trabajando Para desarrollar todo el ciclo O sea, se necesitan los laboratorios Se necesita la capacidad humana Se necesitan los equipos de laboratorio Y con esto Y una parte adicional que tenemos Son los animales de experimentación ¿Cuántos mosquitos entonces Que infectan de malaria Tenemos aquí? Bueno, tenemos alrededor de Entre 40.000 a 50.000 mosquitos diarios O sea, los producimos Nosotros empezamos con todo el ciclo Del mosquito, del huevo Hasta larva Luego viene un estadio Que se llama pupa Que es el que va a salir Posteriormente a mosquito Entonces, tenemos alrededor Como usted ve De más o menos 150 estantes Que van posteriormente A producir alrededor De unos 50.000 mosquitos diarios Bueno, doctora Miriam ¿Y el proceso entonces De alimentación para que Lleguen hasta ser mosquitos Y demás Y además de tener la malaria? Bueno, es algo muy sencillo Ellos se alimentan con comida para peces O esa es una opción También lo podemos usar Comida para gatos Que se les da en pequeñas concentraciones Y con eso es que ellos se alimentan Cuando ya están en la edad adulta Tenemos que separar las hembras De los machos Porque los que transmiten la malaria Son las hembras Y las hembras necesitan sangre Entonces utilizamos sangre De los bancos de sangre Bolsas de sangre Y los alimentamos artificialmente Para mantener las hembras vivas Los machos Sí los dejamos solamente Para que haya la fecundación Y se puedan producir los huevos Y seguir todo el ciclo Es decir La sangre que se le inyecta Es sangre humana Sí Tiene que ser sangre humana Aunque también se puede utilizar Sangre animal Pero particularmente Nosotros utilizamos sangre humana Bueno Y de este proceso Usted nos hablaba ahora Doctora Miriam De que aquí hay Tres mosquitos Que son los que Producen malaria en Colombia No cuatro Porque ese cuarto Se produce en África ¿Verdad? Bueno Estamos hablando de dos cosas Uno son los vectores En Colombia tenemos Más de 100 especies De anofelinos Pero solamente hay Cuatro hasta ahora Identificados Que transmiten la malaria Y lo otro es el parásito El plasmodium Que son cuatro especies Que transmiten el hombre O que afectan el hombre De esas cuatro En el país Solamente tenemos tres Pero las más importantes Desde el punto de vista Epidemiológico O sea que producen Enfermedad en el hombre Son el plasmodium falciparum Y el plasmodium vivax Plasmodium falciparum Ya dijimos que es el más virulento El que causa La mayor cantidad de muertes Y el plasmodium vivax Es el que produce La enfermedad crónica Que es incapacitante Y que pues Que da como un poquito Más de tiempo Para que la persona Se haga un tratamiento Y se cure Doctora Miriam Entonces aquí Hay un proceso Pues muy Muy minucioso Digámoslo así Porque le tiene que dar Todas las ventajas Al mosquito Usted me decía Ahora hay una temperatura De 37 grados ¿Cómo logran eso Para alimentarlos? En fin Sí, entonces como ven Este es un laboratorio Que se acondicionó Para crear mosquitos Tiene la temperatura Y la humedad Como si estuviéramos En una zona endémica Como si estuviéramos En Buenaventura O en el Chocó O en cualquier sitio Porque estos mosquitos Transmiten la enfermedad Por debajo de los mil metros Nosotros estamos en Cali Que está un poquito más Por encima Y aquí no hay malaria No tenemos la temperatura Ni la humedad Que se requiere Entonces hemos creado Toda esta estructura Para poner Estas condiciones Perdón Y como hablamos En el primer eje Doctora Que se vayan desarrollando Ellos de pronto No subirán de altitud Después de 900 metros No, no, no Necesitan la costa Necesitan las temperaturas Y la humedad Que tenemos en este momento Ahora ¿Por qué tenemos Tantos mosquitos? Perdón doctora Si quédese usted Con esa respuesta Por favor Yo le pregunto Entonces el Chocó Es una tierra Supremamente generosa Para esto En general Toda la costa pacífica Toda la costa pacífica Tiene las condiciones aptas Y de hecho Pues el 80% De la malaria Del país Viene de la costa pacífica La doctora Miriam Arevalo Es la directora Científica Del Centro de Investigación Científica Cauca Seco Aquí estamos En la producción De los mosquitos Toda una infraestructura Como ella lo ha señalado Este es un programa Para la memoria Definitivamente El periodismo La profesión Oficio Que se encarga De compilar Y producir noticias Para mantener Informada a la comunidad No basta con estudiar periodismo Hace falta mucha práctica Y sobre todo Mucho rigor La dificultad De esta profesión Radica En buscar Un enfoque apropiado Para orientar A la comunidad Definitivamente Estamos En definitivamente Y haciendo el recorrido En el Centro de Investigación Científica De Cauca Seco Doctora Miriam Ahora donde estamos Estamos en este momento En la unidad De ensayos clínicos Aquí Que se hace Bueno aquí Probamos Los candidatos A vacuna Que tenemos Nosotros tenemos En este momento Planeados Tres ensayos clínicos Con participación De voluntarios humanos Doctora Es muy importante Decirle a los Celebidentes De definitivamente Que es necesario Que para esta investigación Se vincule la comunidad Que haya una vinculación Si yo creo que Esto es un llamado Muy Muy atento Y A que la gente Se motive A colaborarnos En estos ensayos clínicos Estamos Muy cerca De una de las zonas Más maláricas Del país Que es la costa Pacífica Colombiana En donde Hay muchas personas Enfermas Y pensamos Que de estos sitios En donde no tenemos Malaria Y que podemos hacer O trabajar En progreso De desarrollo De una vacuna Contra la malaria Definitivamente Necesitamos La participación De los voluntarios ¿En qué forma Se puede involucrar La comunidad Y los voluntarios? Sí Pues para Como estamos todavía En desarrollo De una vacuna Necesitamos voluntarios Personas sanas Adultos Entre 18 Y 45 años Que quieran participar Voluntariamente En los ensayos Ya hemos hecho En el pasado Alrededor de unos Tres ensayos clínicos Con una excelente Colaboración De la comunidad En donde Se les explican Los propósitos Del estudio Y las personas Por conocimiento Porque quieren Porque han tenido Algún familiar Porque vienen De la costa pacífica Aceptan voluntariamente A participar En el estudio Doctora Miriam ¿Cómo decirle A los televidentes Que posiblemente Quisieran ser voluntarios E involucrarse? Que se despojen De miedo De temor Uno dice No, pero me van A inocular Un veneno Bueno No es un veneno Aquí simplemente Vamos a hacer Unos ensayos De vacuna En donde ellos Se van a exponer A los mosquitos Primero pues Un candidato a vacuna Que eventualmente Los puede proteger Pero también A la infección De una manera controlada Es como si se fueran A la costa pacífica Se fueran de vacaciones A Juanchaco A ladrilleros Y ellos los pica Un mosquito Sin que se den cuenta Acá Nosotros Si controlamos Efectivamente Cuando lo pica El mosquito Cuando se enferma Y le hacemos El tratamiento Inmediatamente La persona Tiene los síntomas Ese es el proceso Que está entre Siete Y catorce días No, ese es el Ese es el seguimiento Del individuo Pero realmente Los síntomas De la malaria Se presentan Más o menos De los catorce días En adelante Interesante Me quedó sonando Ahora doctora Miriam Que usted Dice A ver si yo tomo bien Para explicarlo A los televidentes Se están tomando Las vacunas De antes Desde Pasteur Hasta ahora Las nuevas vacunas ¿Cómo Esa simbiosis Podemos decirlo así? Bueno El desarrollo De las vacunas Pues como sabemos Vienen desde Muchos años atrás Y se han utilizado Diferentes estrategias Uno es Coger los parásitos Y atenuarlos Por diferentes métodos Métodos químicos O por irradiación Para que cuando Se inoculan Induzcan un grado De protección Pero no enfermen A la persona Y lo otro es Identificar componentes De ese parásito Ya con tecnología Moderna Que puede ser Fragmentos directamente O vacunas sintéticas O proteínas recombinantes Que se preparan En el laboratorio Y que también Pueden inducir Un grado de protección O sea Esas son las vacunas Modernas Entonces Nosotros estamos Trabajando en los dos Y toda una persona Se protege completamente Pero logísticamente Es muy difícil Hacer Estos ensayos ¿Qué información Queremos De estos De este tipo De ensayos? Es conocer Cómo es que se protege ¿Cuál es la reacción Que presenta Un individuo En un grado De protección Y que nos permite Identificar Los mecanismos De protección Pero no podemos Utilizar esa estrategia Para vacunar A toda la gente Porque necesitaríamos Miles y miles De mosquitos Para poder infectar Para poder vacunar A las personas Sí Dilucidar esta pregunta Doctora ¿Por qué Algunos que les pica El mosquito Mueren Y otros no? ¿Por qué? ¿Qué circunstancia Pasa allí? Bueno Básicamente En principio No debería morir Ninguna persona Porque en nuestro país Particularmente Si existe Un diagnóstico Temprano Y un tratamiento Oportuno Ninguna persona Debería morir Hay algunos casos De complicaciones Porque tienen Otras enfermedades Además de la malaria Por ejemplo Una persona Que puede estar Infectada Con un VIH Sida O simplemente Porque la persona Se confundió No le hicieron Un buen diagnóstico Y no le hicieron El tratamiento Correcto Pero en principio No debería morir Ninguna persona Y en cuanto a controles ¿Cómo estamos en Colombia? En la cosa pacífica Se está trabajando bien Ya mencionamos Que existen Varias estrategias De control Uno Es la distribución De toldillos Impregnados Con insecticidas Las atenciones La atención Que deben tener Los individuos Que tienen Algunos síntomas En los centros De salud En las EPS Que los deben atender Y hacer el diagnóstico Y el tratamiento Doctora Miriam Vamos a hacer ahora Si le parece bien Lo del voluntario El proceso Que se hace aquí Si efectivamente Lo que hacemos Es una invitación A las personas Que quieran participar En el estudio En donde se les hace Un examen físico general Y se evalúan Las condiciones De participar En el estudio Se les invita Con base a Se les explica En qué consiste Los ensayos Y ellos aceptan Voluntariamente Participar en el estudio Una vez que aceptan Entonces Ya inmediatamente Si estamos hablando De las vacunas Antiguas Que es utilizar Mosquitos Infectados Y radiados Entonces Los exponemos De una manera Controlada A la picadura De mosquitos Y le hacemos El seguimiento Durante todo Básicamente Casi hasta Durante un año Muy bien Pues vamos a esa parte Les queremos Colocar todo De manera muy explícita De mucho conocimiento En definitivamente Desde este centro Orgullo Vallecaucano Bueno Estamos aquí En la casa reto Ya frente a una voluntaria Entonces El proceso Que se hace Cuando los voluntarios Se ingresan Aquí a la casa Es inicialmente Se les hace Un examen físico Completo Una serie de preguntas Que nos ayudan A tener Una línea de base Y posteriormente La persona Se dirige Que se les lave Que se les lave El brazo Y se les va A hacer una exposición Con tres Más o menos Un mosquitos Anófeles Que están infectados Que previamente En la colonia Fueron infectados Entonces El objetivo Es que Después de la De la infección Se hace un seguimiento Estricto Todos los días Del estado de salud Del paciente Del voluntario Se le Tenemos una disponibilidad 24 horas Durante todos esos días Para que la persona Cualquier cosa Que requiera Cualquier síntoma Que presente Nos puede llamar En todo momento Y vamos a estar pendientes De ellos Se les van a hacer Citas controles Posteriormente Pues el objetivo De todo esto Es una vez Se identifique Que se haga El diagnóstico De la malaria Se le dé Inmediatamente El tratamiento Cuando se le dé El tratamiento Se les va a continuar A hacer un seguimiento Hasta que nos aseguremos De que la persona Está totalmente bien Que esté Tal como ingresó Al estudio Y pues el objetivo De esto Es desarrollar Una metodología Para que Nos sirva Como una plataforma Para estudios Posteriores De vacunas Después de la evaluación Médica completa Se procede A poner La cajita Con los mosquitos Aquí debe haber Más o menos Tres Más o menos Un mosquitos Bueno entonces Aquí ya le estamos Colocando a nuestro Voluntario La caja La caja Entonces contiene Como les explicaba Los tres Más o menos Un mosquitos Y la idea Es que ellos Piquen al voluntario Se deja la caja Durante diez minutos Después de diez minutos Se retira Y esta cajita Que ven aquí Pasa a la unidad De entomología Que está directamente Conectada Con esta casa En la unidad De entomología Ya se empiezan A estudiar Cada uno De los mosquitos Y cerciorarse De que se picó De si se picó Al voluntario La idea De que se tape Esto es para que Ellas estén En una condición Ideal para ellos Para que ellos Puedan picar Al voluntario Definitivamente En el Centro Médico Imbanaco Seguimos comprometidos Con el mejoramiento De la calidad De la atención De todos nuestros usuarios Y de toda la comunidad Caleña Estamos definitivamente Convencidos Que el servicio De urgencias Es una buena oportunidad Para demostrar Todos estos avances En mejoramiento De la calidad Definitivamente Ahora En la parte administrativa Pero desde aquí Seguimos hablando De todo este proceso Maravilloso Riguroso Serio Donde han participado Como lo ha señalado La doctora Arevalo Muchísimas personas Muchas entidades Afortunadamente Pero regresamos A reiterar Orgullo Vallecaucano Desde Cali Doctora Arevalo Se está coordinando Sí, efectivamente Desde Cali Estamos coordinando Un programa regional De salud En toda la costa Pacífica colombiana Con el apoyo De varias instituciones Una de ellas Una de ellas Es la agencia Presidencial De cooperación Colciencias Con una red Para estudios No solamente De malaria Y dengue Y en un futuro También Enfermedades febriles O sea Lo que se enmarca Dentro de las enfermedades Febriles Con el ánimo De que Ninguna persona Enferma Que llegue A un centro De salud Se vaya Sin que haya sido Diagnosticada Y tratada Ustedes saben Que la malaria Y el dengue Se confunden Desde el punto de vista De sintomatología Y cuando tiene Una malaria La diagnostican Le hacen el tratamiento Pero si es un dengue Pues a veces No tienen Suficiente Cuidado Doctora Perdón Es muy importante Lo que usted ha señalado Que hemos trabajado Todo el programa Sobre la malaria Hablar del dengue Que en este momento Se padece inclusive En Santiago de Cali El dengue Perdón Yo le pregunto Con toda mi ignorancia ¿El dengue Ya tiene vacuna? Si hay un candidato A vacuna Que ya está Básicamente En ensayos clínicos Que parece Están en este momento Analizando la efectividad De la vacuna Pero si efectivamente Hay una vacuna Del dengue Mucho más adelantada Que la de la malaria ¿Ustedes van a seguir Desarrollando también Otras investigaciones Al unísono de la malaria O esperas llegar primero A una conclusión Frente a la malaria Y seguir por ejemplo Con lo que acabamos De hablar El dengue? Bueno Estamos trabajando En malaria y dengue Pero no en el desarrollo De una vacuna Contra dengue Porque como les mencioné Ya hay una vacuna Que está adelantada Lo que queremos Trabajar más En el diagnóstico Oportuno De las personas Mientras se llega A aplicar Una vacuna Contra el dengue De manera masiva Hay muchas personas Que están enfermas Y que necesitan Un diagnóstico rápido Entonces Estamos trabajando En esas dos direcciones Por un lado En hacer un diagnóstico Rápido de malaria Y simultáneamente Aquellas personas Que no tienen malaria Investigar si tienen Un dengue Y efectivamente Nuestra línea de trabajo Es el desarrollo De una vacuna Contra Plasmodium vivax Sigamos hablando De ese orgullo Vallecaucano Hay sin número De reconocimientos Pero hay uno Supremamente importante Al centro Si Efectivamente Hace dos años Fuimos seleccionados Como uno de los Diez centros de excelencia A nivel mundial El Instituto Nacional De Salud De los Estados Unidos Presentó una convocatoria Para seleccionar Diez centros de excelencia En el mundo Y nosotros El Valle del Cauca Y Cauca Seco Fue seleccionado ¿Y participaron cuántos? Todos los grupos De investigación del mundo O sea Es un concurso A nivel mundial Por supuesto Participaron Dentro de las Otras instituciones Seleccionadas Está por ejemplo La universidad De John Hopkins Está la universidad De Nueva York O sea Universidades muy Prestigiosas De Estados Unidos Y esta Estamos muy contentos Porque es La única institución Por fuera De los Estados Unidos Que fue seleccionada Como uno de los Diez centros De excelencia Liderados por Colombianos Liderado por El doctor Sócrates El doctor Sócrates Herrera De Líbano En el departamento Del Tolima Algún día Yo quisiera ir Al Líbano A preguntar ¿Por qué hay Tanta gente Brillante allí Con tan poca población? ¿Será que La calidad educativa Es muy buena? ¿Será que Nacen con ese ADN O esa predisposición Con ese gen? En fin Hay que investigar Pero bueno Doctora Hablamos entonces De esta parte De Colombia Hablemos que Desde Cali También se coordina Para Panamá Para Guatemala Y para Perú Y para Perú Y próximamente Bueno Queremos involucrar Otros países Como Ecuador Honduras Y Haití Que son sitios En donde también Se transmite la malaria Y que están En la influencia Bajo la influencia De todo lo que es La zona no amazónica De Latinoamérica Doctora Sigue siendo La vacuna Obviamente El mejor antídoto Para cualquier Enfermedad ¿Cierto? Sí Efectivamente La vacuna Es el mecanismo De control Más costo efectivo Que existe Hasta el momento En forma bien sencilla Doctora Arevalo ¿En qué fase Entonces vamos? ¿Cuándo Habemos vacuna? Bueno Nosotros Como les mencioné El desarrollo De una vacuna Incluye cuatro fases La fase Número uno Que es probar Que el candidato A vacuna Que tenemos Es seguro Y que está Desarrollando Alguna respuesta En el individuo O sea Que hay una reacción De anticuerpos O de células La fase Número dos Es probar Que esa vacuna Protege En estudios Controlados La fase Número tres Es irse al campo O sea A las zonas Endémicas Y probarla En un grupo Controlado En los sitios Donde hay la malaria Y la fase Número cuatro Ya es Parte de distribución Masiva De más de Más de diez mil Personas Vacunadas Nosotros hasta ahora Estamos en la fase dos Ha sido muy difícil Trabajar en Plasmodium Vivax Porque este parásito No se puede cultivar A diferencia Del Plasmodium Falcípar Entonces Hemos tenido que Desarrollar Todas las fases Paso a paso Desde probar Cuántos mosquitos Se requieren Para que sean Capaces de transmitir De realizar La infección Para poder hacer Los ensayos De protección Entonces Tenemos un candidato A vacuna Si Dios quiere A finales de este año Estaremos probando La eficacia protectora De esa vacuna No quiere decir Que vaya a funcionar Estamos todavía En etapas De experimentación Y vamos a seguir Adelante No sabemos Todavía Que nos depara El futuro Pero doctora Mire Usted en el fondo Ya sabe como científica Para donde va el asunto A siete años Que podemos decir A cinco años No mire Esta es una cosa Que tenemos que tomarla Con mucha seriedad Sabemos que Un solo candidato A vacuna No es la protectora Se necesitan Múltiples partes Del parásito O sea Las vacunas Que son múltiples Que están atacando Varias partes Del ciclo Del parásito Para que sea Realmente efectiva Además Hay muchas Cosas De la biología Del parásito Y del individuo Que todavía no conocemos O sea Investigación básica Que tenemos que hacer Para realmente Predecir Quizás predecir Que podemos tener Una vacuna eficaz Como yo le mencioné La industria farmacéutica GlaxoSmithKline Acaba de tener Una de las promisorias Sí De unos estudios Muy grandes en África ¿Por qué ellos tienen Esa ventajita? ¿Cuál es la razón? ¿La infraestructura? ¿La plata? El dinero, claro Es una industria farmacéutica Que tienen muchísimo dinero Ellos están escogiendo Candidatos promisorios Para llevarlos A ensayos clínicos De grandes poblaciones Estamos hablando De 30 mil 40 mil personas Ellos recientemente Hicieron un ensayo En 16 mil niños En África Donde solamente Consiguieron El 30% De protección De un candidato A vacuna Que lleva más de 20 años En ensayos Entonces No es fácil O sea Esto es una tarea difícil Es una tarea Que necesita La colaboración De muchos grupos Y yo creo Que esa es una De las iniciativas Del Instituto Nacional De la Salud Unamos esfuerzos Entre grupos Creemos redes Y es otra filosofía Que el gobierno colombiano Ha cogido muy bien A través de conciencias Creando lo que se llaman Las redes De enfermedades Transmitibles por vectores En donde nos juntamos Todos los científicos Todas las personas Del país Con un mismo propósito Pero bueno Querida doctora Vamos Vamos Por el camino Correcto Si Vamos Creo que vamos Y vamos a paso lento Pero seguro Vamos a paso seguro A paso controlado Sin dar falsas expectativas Porque yo creo Que esas son De las equivocaciones Que de pronto Podemos caer Y queremos Darle al país Y al mundo Quizás a las personas Que confían En nuestra credibilidad Y seriedad El trabajo Que estamos haciendo Ella es la doctora Miriam Arevalo Estamos en la parte Administrativa Queridos televidentes De definitivamente Hablando sobre Este desarrollo De investigación Este polo De desarrollo De investigación Desde Cali Donde se coordina Para muchas ciudades De Colombia Sobre todo La Costa Pacífica Y para Otras naciones Definitivamente Queremos que los ciudadanos De Cali Tomen nuestros servicios De salud Los invitamos A que tomen Laboratorio clínico Laboratorio en casa Nuestro centro De vacunación internacional Nuestra consulta externa Nuestro hemocentro Igualmente Nuestro traslado medicalizado Y nuestro traslado básico Definitivamente Invitamos A todos los caleños A que nos comuniquen Al 518-4200 Nuestro PBX Muchas gracias Y definitivamente Los invitamos A que estén con nosotros Humanizando La entrevista Doctora Miriam Estamos rezagados Frente a países De América Latina Colombia En la investigación ¿Sí o no? Bueno, no Yo diría que no Yo creo que Colombia Hace un esfuerzo importante En el área de investigación Gracias al apoyo De Conciencias ¿Por qué Un país En vía de desarrollo Como Colombia Puede hacer investigación? ¿Cuál es la causa El motivo principal allí? Bueno, el motivo principal Está en la habilidad Que tengan los investigadores En conseguir la financiación Usted sabe que la investigación Es bastante costosa El gobierno colombiano Hace esfuerzos importantes Pero no hay suficiente dinero Básicamente hay que buscar Otras fuentes internacionales Como la Organización Mundial de la Salud La Unión Europea O el Instituto Nacional De Estados Unidos Para conseguir los recursos Doctora Miriam ¿Cuándo Colombia El gobierno de Colombia Es decir Que sea una política de Estado Que le apueste A la investigación? Bueno, tenemos que ver Cuando realmente O sea, es una cuestión De una decisión política A mí me parece Que el porcentaje A pesar de los esfuerzos Que hace El porcentaje Que asigna el gobierno Para la investigación Es poco Doctora Si ahora Conseguimos La paz Frente a unos insurgentes ¿No cree que esa parte Del Producto Interno Bruto De Colombia Que se va Y que es demasiada Para la guerra ¿Se puede llegar A meter a la investigación? Eso es un sueño Eso sería lo ideal Y básicamente No solamente nosotros Como país Lo estamos sufriendo Sino igual Estados Unidos En donde también Tiene sus guerras O está involucrado En sus guerras Tiene O sea Mucho de su presupuesto Está puesto en eso Y todos corremos un riesgo O sea El hecho de que nosotros Tengamos una financiación Más o menos sostenible Con dinero del exterior No quiere decir Que sea eterna En la medida Que haya guerras Todos esos dineros Se van a la guerra Y entonces Eso va en detrimento De la investigación Y además Como el mundo Es cada vez más conflictivo Pues obvio Los porcentajes Para investigación Se reducen Absolutamente Dramáticamente Lo hemos ya vivido En el pasado Con financiamientos Que han sido recortados A raíz de las guerras Doctora Doctora Supongamos Enhumanizando Patente Contra la malaria Es decir ¿Es mucho el proceso De patentes En Colombia? Si yo creo que No estamos listos Todavía para patentar Nosotros venimos Trabajando en dos patentes De las vacunas Que tenemos Es muy costoso Necesitamos ayuda O sea Se necesita la ayuda Para conseguir patentes Porque efectivamente Hay que pagar por ellas Y también una conciencia Más real Sobre cómo Se hace el proceso De patentes A nivel de las universidades Y a nivel De los grupos De investigación Doctora Miriam Arevalo Desde aquí De este corazón Vallecaucano Muchas gracias Un orgullo Vallecaucano Un inmenso placer Ver estas instalaciones Gente joven Egresada De nuestras universidades Con capacidad Pero más que esa capacidad Es ese corazón Que le están colocando A esta actividad En cualquiera De las dependencias Por donde hemos estado Bueno No a usted Jairo Yo creo que Quiero agradecer A ti A todo Al equipo De trabajo A la 14 Porque realmente Gracias a su canal Podemos Dar a conocer Lo que estamos haciendo En el Valle del Cauca Nos sentimos orgullosos Yo no soy caleña Pero me siento como caleña Doctor Sócrates Tampoco es caleño Pero se siente como caleño Llevamos más de 30 años Trabajando para el Valle del Cauca Muchísimas gracias Gracias a usted El amor ¿Qué es para usted? El amor es todo El amor es fuerza El amor es poder El amor es el poder De los poderes Con amor Todo tiene sentido Ama Hasta convertirte Lo amado es más Hasta convertirte En el propio amor Definitivamente Definitivamente Con Jairo Aristizabalosa Definitivamente Definitivamente ¿Qué es para usted? Salve ¿Qué es para usted? ¿Qué es para usted? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que pasa? Gracias.